Hola, soy el doctora María, si estás buscando más información sobre la crema NERFLEX quédate aquí conmigo, porque hoy en esta reseña de NERFLEX te voy a contar que es NERFLEX, ingredientes, efectos secundarios, beneficios, garantía y también tengo algunas advertencias muy importantes. Así que quédate conmigo hasta el final de este vídeo y presta bastante atención a lo que tengo que decirte. Y un punto importante que requiere mucha atención y cuidado, ya que con el éxito de NERFLEX, lamentablemente muchas personas están vendiendo el producto falsificado en internet, pero este suplemento solo se vende en la página oficial y no encontrarás el NERFLEX original en Amazon, Mercado Libre o cualquier otro comercio electrónico. Para ayudarte te dejé el enlace a la página oficial, aquí abajo en la descripción de este vídeo. ¿Qué es NERFLEX? NERFLEX es un complejo herbal y natural utilizado para el tratamiento y la prevención de enfermedades articulares. El producto se encargará eficazmente de todas las tareas que se le asignen. El gel podrá fortalecer el cartílago y prevenir la aparición de diversas complicaciones. El remedio natural tendrá un efecto integral en el organismo, eliminará los depósitos de sal y normalizará los procesos metabólicos. El remedio será capaz de llenar los tejidos con sustancias beneficiosas, iniciar la regeneración de las células dañadas. El producto se prescribe para el tratamiento de la artritis, la osteocondrosis, los esguinces, las contusiones, los hematomas, etc. El gel natural puede aplicarse en las zonas afectadas durante un largo periodo de recuperación de una lesión grave. No tenga miedo de utilizar el producto, ya que solo tiene efectos positivos en los tejidos articulares y en la piel. El producto actúa las 24 horas del día, alivia rápidamente el dolor y fortalece los huesos y cartílagos. Los ingredientes principales de NERFLEX son Alcanfor, Metil, Metil y Metil. Puedes consultar todos los ingredientes y beneficios en la web oficial. NERFLEX es una fórmula potente y única que está ayudándonos en la Argentina. NERFLEX es seguro y no tiene efectos secundarios, ya que está hecho completamente con ingredientes 100% naturales. ¿Cómo usar NERFLEX? NERFLEX debe utilizarse diariamente. Antes de aplicar la crema, lave la zona problemática y séquela con una toalla. A continuación, aplicar la crema sobre el cuerpo y extenderla con movimientos de masaje. Verás los resultados en la primera semana de uso, pero cada cuerpo reacciona de manera diferente. Los estudios clínicos demuestran que es mejor usar NERFLEX de manera constante por lo menos de 3 a 6 meses para que tengas los mejores resultados. Por lo que es muy recomendable que tomes un paquete de 3 frascos o 6 frascos. Entre más frascos compres más descuento obtendrás. Otra cosa muy importante que usted necesita saber es que NERFLEX tiene una garantía de devolución de dinero de 30 días. Si usted no está completamente satisfecho con el suplemento, entonces usted puede solicitar un reembolso del fabricante dentro de los 30 días de la compra. Sin problemas y sin preguntas. Esto significa que no tiene nada que perder. Conclusión, ¿Funciona NERFLEX? La respuesta es sí. Hay miles de personas que están usando este producto y teniendo grandes resultados. Si estás pensando en comprar NERFLEX, asegúrate de tomar tu tratamiento con seriedad y verás los resultados lo antes posible. Y recuerda que tienes una garantía de devolución de 30 días. Espero haberte ayudado con esta reseña de NERFLEX. NERFLEX, te deseo que obtengas los mejores resultados y que tengas una buena autoestima al igual que miles de personas que utilizan este producto. Estoy seguro que así será. Que tengan un buen día y muchas gracias por vernos.